Tocar merengue y tocarlo con dignidad, hacerlo bien, es amar al país, que viva el merengue, que viva el país. Tocar merengue y tocarlo con dignidad, hacerlo bien, es amar al país, que viva el merengue, que viva el merengue, que viva el merengue. Ahora te mire, quieres asentarlos al perfectato, solo quiero que acentas, diamond o contrabero, pero no te constran en el flor. ¡P fac蘭 hoa! ¡Oye! ¡Una bulla que juega en Villa! ¡Oh! ¡Sí! Saludos Carolina Saludos Carolina ¡Madre mía! Con ese aplauso de ustedes Quiero tributárselo a cada uno de los integrantes de esta orquesta Un aplauso más fuerte Para estos extraordinarios músicos Con el apoyo de ellos Puede cantar esta voz hermosa No te voy a decir canta lindo Porque siempre te guardo respeto Esta voz hermosa Esta intérprete Un abrazo a Johnny Vargas Saludame Johnny Vargas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.